Hola chicos, yo soy Lucía y bienvenidos a mi canal Mis Lucitoys Y hoy tenemos otra LOL Undercast Si, y la vamos a abrir Si Venga Y aquí, la cremallera Siempre me pasa esto chicos ¿Cuántas capas tiene? 15, aquí dice 15 sorpresas Vale Mira, la lupita, a ver, vamos a ver que dice ¿Qué es eso? Get Getting Clued Ajá, ¿y lo que significa eso? Pues la verdad, no sé O venga, ve abriendo A ver, ¿por dónde se abre? ¡Oh! Está arrugada chicos Bueno, pues por aquí Mira, vamos a ver qué códigos hay A ver, corona más diamante Vamos a verlo por aquí, por ejemplo Corona más diamante Ajá No va Vamos a ver Fuego con nievito Vale Nunca va Bueno, no va Limón ¡Hola! Limón y caramelito Y a ver, a ver Mirá Las abrimos después todas juntas, ¿vale? Vale Ahora aquí Peace and love Paz y amor, ¿no? Ajá No, lucky table Esto no, porque ya lo hemos utilizado Mirá, fuego y nieve Mirá Otro, ¿no? Sí Y ahora por aquí ¿Qué habrá por aquí? Uy, mira, estaba hecha ya Pero esta no puede ser Esta A ver No Esta No Esta ya la hemos hecho Lucky table No 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 ¿Por qué? No sé Ah, porque las estoy haciendo mal Ala Ah, peace and love Vale ¿Qué habrá aquí? El tercer sobre Sí Ahora por aquí ¿Qué habrá aquí? Coronita y diamante No ¡Ah! ¡Fue! ¡Huala! La muñequita ¡Chicos! La muñequita Y aquí hay tres sobres En algunas vienen dos solo Me pregunto ¿Qué habrá aquí? Y la asita Vale Esta es fancy Bueno, esta lo vemos después Ahora vamos a empezar por este sobrecito, chicos Vamos a empezar por este sobrecito Vale ¡Hala! ¡Ah! ¡Está aquí! Casi tiro ¿Qué es esto? Es un collar Igualito al que tiene un bebé del Glam Club Pero es blanco y el otro es dorado Vale A ver, vamos a ver A ver, vamos a ver Por ejemplo, este ¡Opa! ¡Me encanta! Es un vestidito Es un vestidito que no es una faldita Vale Aquí dice toy Ajá Juguetito A ver, aquí ¿qué dice? O sea, ¿qué hay aquí, chicos? Una diademita Una diademita Negra Pregunto si esto será de aquí No creo Bueno, déjala A ver Son zapatitos negros Vale Y ahora Toca Lo que más queremos La muñequita ¡Walala! ¡Papapam! Bueno, se nos rompió Pero no pasa nada Ahora la ponemos de nuevo A ver ¡Walala! ¡Hola! ¡Qué guapa! Cambia de color Esto seguro que cambia de color Chicos Tiene que cambiar de color Esta seguro que cambia de color Pero guapísima, ¿eh? Es preciosa Es rubita ¡Es esta, chicos! ¡Miradla! Chicos, está en el Está en el pop club ¿Cuál? Esta ¡Walala! Por fin, ¿no? Sí Y tenemos, chicos, estas dos Claro Pero chicos Se han equivocado de ropa ¿Por qué? Se han equivocado muy mal de ropa No me digas ¡Ay, no! Chicos, esto no puede ser ¡Miradla! Perfecta ¡Qué guapa es la muñequita! ¡Hola! Tiene guantes Un bocado de ropa Ahora, el lacito ¿Cómo va? ¡Uy, madre mía! No sé cómo va Va como de mí A una mini Y bueno, chicos Si os ha gustado el vídeo, darle a like Suscribiros a mi canal que es gratis Y chao, chao